Para que me quieras Voy a ser esclavo de tu corazón Voy a ser un nudo Que no se desate nunca entre los dos Para que me quieras No habrá un espacio entre tú y yo Le rezaré a un santo Que me haga el milagro que me escuche Dios Para que me quieras Voy a volverme poeta Tú serás siempre mi meta Mi poema y mi canción Para que me quieras Voy a regalarte flores Que sean de muchos colores Para que te hablen de amor Para que te hablen de amor Para que me quieras Para que me quieras No habrá un espacio entre tú y yo Le rezaré a un santo Que me haga el milagro que me escuche Dios Pa' que me quieras Pa' que me quieras Pa' que me quieras Voy a volverme poeta Tú serás siempre mi meta Mi poema y mi canción Pa' que me quieras Voy a regalarte flores Que sean de muchos colores Para que te hablen de amor Pa' que me quieras Pa' que me quieras Voy a volverme poeta Voy a volverme poeta Y al fin comprendas Todo lo que te amo yo Pa' que me quieras Voy a volverme poeta Voy a volverme poeta Tú serás siempre mi meta Mi poema y mi canción Pa' que me quieras Voy a regalarte flores Que sean de muchos colores Para que te hablen de amor Pa' que me quieras Voy a volverme poeta Tú serás siempre mi meta Mi poema y mi canción Pa' que me quieras Voy a regalarte flores Que sean de muchos colores Para que te hablen de amor Pa' que me quieras 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 Pa' que me des todito Ese grande corazón Pa' que me quieras 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 Para que te hablen de amor